Y bueno, hablando de buenas obras y de ayuda, quien está planeando viajar a Haití próximamente es Dulce María, quien a través de su fundación ha recaudado apoyo también para todos los damnificados. Vamos a escuchar. Qué bueno, ¿sabes? Dulce Amanecer, y me han apoyado muchísimo de muchos lugares que me sorprenden, de muchos países, de Albania, de Croacia, de Slovenia, digo, guau, ¿no? De Brasil, me han apoyado mucho. Y con eso se va a donar a la gente de Haití, es lo que tengo programado, hacerlo ya, en esta semana, con todo lo que se ha donado. Bien, se les comento que Dulce María fue nombrada vocera de una campaña en favor del ciberespacio sano para niños. Y bueno, pues siempre ha estado muy interesada también en estas causas. ¿Qué es madrina de qué? Ciberespacio sano. Ciberespacio sano para niños. Está bien, esa fundación. ¿Por qué no apoyan a los mexicanos? También los apoyan. Sí, güey, eres, pues ese es el apoyo a mexicanos.